Hola, ¿qué tal? Daniel, muchísimas gracias por acompañarnos una semana más a su telerevista Vivir Mejor. Acá, el día de hoy, desde las afueras de la Escuela de Estudios Generales, les acompaña Saúl Aguilar. Y el día de hoy queremos compartirles junto al doctor Valerio un tema de mucha relevancia en nuestra sociedad. Y es acerca de cómo afecta nuestra mente y nuestro organismo el Alzheimer. Doctor, muchísimas gracias por acompañarnos. Es un gusto estar aquí. El doctor Daniel Valerio Aguilar es geriatra. Además, pertenece a la Clínica de Memoria del Hospital Nacional de Geriatría, doctor Raúl Blanco Cervantes. Bueno, doctor, sabemos que la enfermedad del Alzheimer cada vez cobra mayor relevancia en los temas de los titulares de los periódicos o en los noticieros, en fin, en redes sociales. Pero tal vez sería importante que usted nos ubique realmente qué es el Alzheimer, como para que allá en nuestros hogares entiendan de qué es lo que vamos a hablar el día de hoy. Muy bien. La enfermedad de Alzheimer es la causa más común de demencia. No es la única causa de demencia. Hay otras enfermedades que también producen demencia. Una demencia es una alteración de las funciones mentales superiores, memoria, lenguaje, cálculo, orientación y planeamiento, que le impide a la persona vivir de manera independiente. Además, la enfermedad de Alzheimer es la enfermedad neurodegenerativa más frecuente en todo el mundo. Una enfermedad neurodegenerativa es un poquito difícil de explicar, pero pudiéramos decir en palabras sencillas que es cuando el cerebro es incapaz de limpiar unas proteínas que se acumulan durante el día de trabajo y que con el tiempo afectan la comunicación entre las células del cerebro y del resto del cuerpo. Doctor, con mayor frecuencia vemos que el Alzheimer se presenta en personas de mayor edad, pero existen casos de personas que no son tan, digamos, tan viejas, por decirlo de alguna manera, y hay casos reportados. Sí, las enfermedades neurodegenerativas como la enfermedad de Alzheimer, la enfermedad de Parkinson, la Corea de Huntington y otra serie de enfermedades aparecen especialmente en gente mayor. Es decir, la edad es el principal factor de riesgo para sufrir una enfermedad neurodegenerativa. Sin embargo, hay casos raros de enfermedad de Alzheimer, en este caso, que pueden aparecer en personas jóvenes. Se llama Alzheimer familiar. El Alzheimer familiar ni siquiera representa el 2% de todos los casos de enfermedad de Alzheimer. En Costa Rica no hemos descrito ninguna familia todavía con enfermedad de Alzheimer familiar. La enfermedad de Alzheimer familiar, como la palabra lo dice, se presenta en familias, al menos en el 50% de los descendientes del afectado y aparece antes de los 60 años, generalmente alrededor de los 55 años. Sí, cuando la persona está sumamente productiva en términos fisiológicos. Así es. Doctor, ¿y si lo vemos por sexo, afecta la condición de ser hombre o mujer? Sí, nosotros los geriatras y los gerontólogos médicos tenemos un dicho que dice las mujeres viven más y se enferman más. Entonces, si la edad es un factor de riesgo para casi todo, entonces la enfermedad de Alzheimer afecta más a las mujeres que a los hombres. Alrededor de tres mujeres por cada hombre. Bueno, yo también quería preguntarle, para que allá en sus hogares pudieran comprender tal vez un poco más, ¿cuál se ha desarrollado o se ha descrito cuál es la causa real que tiene el Alzheimer? ¿Hay un gen asociado o hay algunas enfermedades concomitantes que pudieran desarrollar? Tal vez si nos amplía en ese aspecto. Para el caso de la enfermedad de Alzheimer familiar, sí existen tres genes que cuando aparecen mutados o alterados, irremediablemente a la persona le va a dar enfermedad de Alzheimer. No aparece del nacimiento, porque la acumulación de estas sustancias de desecho en el cerebro toma tiempo, pero aparece en estos casos de Alzheimer familiar, repito, alrededor de los 45 años. El 98% de los casos de enfermedad de Alzheimer se llama esporádico. Afecta a uno, dos, tres miembros de una familia, pero hay otros que están sanos y viven edades avanzadas sin sufrir ningún daño. Eso se llama enfermedad de Alzheimer esporádico. Se han encontrado genes de riesgo para el Alzheimer esporádico. ¿Qué significa un gen de riesgo? Bueno, significa que si yo lo tengo, tengo más riesgo de sufrir la enfermedad, pero no es necesario tenerlo ni es suficiente. Es decir, hay gente que lo tendrá, que nunca desarrollará la enfermedad de Alzheimer y hay otros que lo tienen que tampoco van a desarrollar la enfermedad de Alzheimer. ¿Y alguna enfermedad que se haya visto más cercana o asociada a la enfermedad de Alzheimer? Recientemente se ha establecido una asociación estadística entre enfermedades crónicas y enfermedades degenerativas. Entonces... Perdón, cuando hablamos de enfermedades crónicas me imagino que son las cardiometabólicas. Correcto. Diabetes, melitus, hipertensión arterial, colesterol alto, sobrepeso y tabaquismo. Se han considerado tradicionalmente factores de riesgo para enfermedad cardiovascular, para aterosclerosis, pero recientemente también se han logrado establecer asociaciones estadísticas positivas entre estas enfermedades y la enfermedad degenerativa, en este caso la enfermedad de Alzheimer. Sí. Doctor, vamos a hacer una primera pausa por acá para presentar una sección que a nuestros televidentes les ayuda a comprender un poco más acerca del tema para regresar y conversar qué es lo que vamos a ver en una persona con Alzheimer y qué es lo que sucede. Entonces, por favor, quédense con nosotros y vamos a compartir esta linda sección. Hola, hoy les traemos la siguiente información relacionada con la enfermedad de Alzheimer. Veamos. Según datos de la Organización Mundial de la Salud, la enfermedad de Alzheimer es la causa de demencia más común y acapara entre un 60% y un 70% de los casos. La demencia es causada por diversas enfermedades y lesiones que afectan el cerebro de forma primaria o secundaria, como la enfermedad de Alzheimer o los accidentes cerebrovasculares. Aunque afecta principalmente a las personas mayores, no constituye una consecuencia normal del envejecimiento. La demencia es una de las principales causas de discapacidad y dependencia entre las personas mayores en el mundo entero. Es un síndrome que implica el deterioro de la memoria, el intelecto, el comportamiento y la capacidad para realizar actividades de la vida diaria. Hay unos 47.5 millones de personas que padecen demencia y cada año se registran 7.7 millones de nuevos casos. Se prevé que el número total de personas con demencia pase de 75.6 millones en el 2030 a 135.5 millones en el 2050. La demencia tiene un impacto físico, psicológico, social y económico en los cuidadores, las familias y la sociedad. La OMS también indica que con frecuencia a las personas que padecen demencia se les deniegan libertades y derechos básicos de los que las demás personas disfrutan sin problema, por lo que hace falta un marco legislativo apropiado basado en normas de derechos humanos internacionalmente aceptadas para garantizar la máxima calidad en la prestación de servicios a las personas con demencia y sus cuidadores. Continúen con más de Vivir Mejor. Muchísimas gracias por acompañarnos el día de hoy desde acá, desde las afueras de la Escuela de Estudios Generales, conversando con ustedes el tema del Alzheimer. Y para esto nos acompaña el doctor Daniel Valerio Aguilar, quien es médico geriatra del Hospital Nacional Geriátrico, y además pertenece o es miembro de la clínica de memoria de este hospital. Doctor, estábamos conversando en el bloque anterior de aspectos más asociados al Alzheimer, pero ¿qué es lo que vive un paciente con Alzheimer? ¿Cuáles son los síntomas o las manifestaciones que se suelen ver en una persona que lo tiene? Sí, como le decía, las demencias afectan las funciones mentales superiores, memoria, cálculo, orientación, funciones ejecutivas y lenguaje. De manera que los síntomas van a estar relacionados con eso. En el caso de la memoria particularmente, lo que más se afecta es la memoria inmediata. Entonces, las personas repiten historias, repiten preguntas. En el caso de la orientación, pueden desorientarse en lugares conocidos. En el caso de las funciones ejecutivas, como la palabra lo dice, para ejecutar algo necesitamos hacer un plan, necesitamos hacer una secuencia de acciones. De manera que es muy frecuente que el familiar o el paciente diga, iba a hacer tal cosa y de camino olvidé que era lo que tenía que hacer. Y, por supuesto, en el caso del cálculo, empiezan a tener dificultades para hacer compras o para manejar el dinero, las monedas. Y en el lenguaje puede ser que tengan dificultad para encontrar palabras, que es aquel cuento muy frecuente que dicen, tengo lo que voy a decir en la punta de la lengua y no recuerdo qué es. Doctor, ¿y esto qué tan progresivo se va instaurando o qué tan rápido? ¿Es un asunto de años o hay personas que en meses ya lo tienen plenamente instaurado? La enfermedad de Alzheimer se caracteriza por ser de inicio lento y curso lento progresivo. De manera que entre las etapas iniciales y el final o el fallecimiento de la persona, del paciente, pueden pasar 8, 10, 12, hasta 14 años o más. Es una enfermedad muy lenta y progresiva. Sí, es bastante lenta. Correcto. ¿Y cómo hacen los familiares para darse cuenta? Se lo pregunto por lo siguiente. Porque, bueno, a uno en la consulta le llegan, no es infrecuente que llegue una persona en la década de los 40 que por un asunto de que tal vez está muy estresado o pierde la atención y entonces comienza a tener pérdidas de memoria reciente y lo asocia inmediatamente a Alzheimer, o los familiares a veces. Bueno, hay criterios internacionales. Por ejemplo, uno de los criterios más importantes es el criterio del tiempo. Es decir, que la persona para poderle diagnosticar una enfermedad tipo Alzheimer debe tener al menos 6 meses de persistencia de los síntomas. No es que si a mí se me olvidó algo hoy y pegué perdida las llaves mañana, ya yo voy a pensar en que tengo Alzheimer. Y a las personas, perdón, les estresa mucho eso, ¿verdad? Claro. Y lo asocian inmediatamente. Claro. Los problemas de la memoria son muy frecuentes en todas las edades y el envejecimiento cognitivo, porque no es lo mismo la cognición de un niño o un adolescente, un adulto o una persona mayor, se caracteriza por dos cosas fundamentales, que es la dificultad para hacer tareas simultáneamente. Es decir, conforme nos hacemos más viejos, nos cuesta hacer cosas al mismo tiempo. Y la otra cosa es la velocidad de procesamiento de la información. Entonces, vemos un niño cómo rápidamente aprende a manejar un teléfono o una computadora, mientras que a una persona mayor le toma más tiempo. O con los idiomas. Una persona, entre más vieja sea, más dificultades va a tener para aprender un nuevo idioma. Doctor, ¿y aquí en Costa Rica de cuántas personas estaríamos hablando y si existe un subregistro? No sé, al respecto... Definitivamente hay un subregistro de información, porque hasta ahora el país está en un proceso en el cual las instituciones encargadas de la salud están elaborando lineamientos y normativas que puedan aplicarse a nivel nacional con el objetivo de diagnosticar este tipo de enfermedades de manera uniforme y con criterios bien establecidos. Nosotros, en la Clínica de la Memoria del Hospital Nacional de Geriatría, hemos atendido al día de hoy, desde el año 2007, 4.700, más de 4.700 personas de todo el país, porque el hospital es un hospital nacional, y eso nos permite estimar de alguna manera esa estimación que nosotros hacemos es hacia lo menos 20.000 personas con cualquier tipo de demencia, no solo enfermedad de Alzheimer, y a lo más 30.000 personas. Sí, todo un cantón costarricense grande. Entre esos dos números es probable que esté la prevalencia de la enfermedad de demencia en Costa Rica. Doctor, ¿y existe algún examen que les ayude de manera más objetiva al diagnóstico? No, justamente en el caso de la enfermedad de Alzheimer es la más difícil de diagnosticar porque no tiene un examen específico. Muchas de las personas, cuando acuden a la Clínica de la Memoria y nosotros seguimos el protocolo recomendado internacionalmente para diagnosticarlo, se dan cuenta que pedimos exámenes de la tiroides, exámenes del hígado, de los riñones, un TAC, que es un examen de imágenes del cerebro, y todos esos exámenes son para diagnosticar otros tipos de demencia. Demencia vascular, que son derrames o microderrames que afectan las partes del cerebro que tienen que ver con la memoria y el aprendizaje, deficiencias de hormonas, de vitaminas, infecciones del cerebro. Entonces, más bien en una persona con enfermedad de Alzheimer, todos esos exámenes tienen que ser reportados normales. Si además la enfermedad es de inicio lento, curso y progresivo y tiene ciertas características, como por ejemplo, que los fallos en la memoria no mejoran con pistas, ya esos son detalles neuropsicológicos, entonces nosotros establecemos un diagnóstico de probabilidad. Eso es muy importante. El diagnóstico en vida de la enfermedad de Alzheimer todavía se establece con carácter de probabilidad. Solo cuando la persona fallece y el cerebro se examina al microscopio, en una autopsia, se establece el diagnóstico 100% exacto. Doctor, vamos a hacer una segunda pausa en este momento para compartir con nuestros televidentes una sección que se llama Salud en Movimiento, en donde vamos a compartir algunos ejercicios y actividad física muy recomendada. Por favor, quédense con nosotros y pronto regresamos. Hola, mi nombre es Juan Manuel Camacho, trabajo en la Oficina de Bienestar y Salud en la Unidad de Promoción de Salud. Nos encontramos en los circuitos biosaludables y vamos a hacer ejercicios para las abdominales y una combinación de esos ejercicios para el cuerpo en general. El primer ejercicio que vamos a hacer trabaja en los abdominales en general y el psoas ciliaco. Tienen que apoyarse bien, aquí tienen unos apoyadores especiales, la espalda, la cabeza recta y hacemos una elevación de rodillas. El segundo ejercicio que vamos a hacer es alternado. Sube una rodilla y luego la otra. El tercer ejercicio que vamos a hacer es las dos piernas juntas. Este ya tiene un nivel de dificultad un poquito más fuerte. Ahí las personas van avanzando según su tiempo de estar haciendo ejercicio. Y después lo puedo hacer igual alternado. El último ejercicio que vamos a hacer es igual a los anteriores, pero vamos a trabajar un poquito la parte de brazos, ya no está tan apoyado y está haciendo una elevación igual. Voy a hacer todos los ejercicios pasados, los puedo hacer de nuevo. Se pueden hacer tres series de 15 repeticiones a tres series de 20 repeticiones. El último ejercicio que vamos a hacer es un ejercicio donde ya no estamos trabajando tanto el abdominal sino el tren superior y es para trabajar fondos. Aquí estamos trabajando tríceps también, toda la parte de brazos. Aquí es importante, los piernas atrás cruzadas, los codos llegan a 90 grados y suben y tratamos de que no haya un golpe fuerte a la hora de subir, siempre manteniendo control del ejercicio. Además de seguir las instrucciones que les hemos brindado en todo este proceso, es importante que lean las instrucciones de cada uno de los circuitos para su salud. Siga haciendo deporte. Muchísimas gracias por continuar con nosotros en su telerevista Vivir Mejor. Esperamos que la sección anterior de Salud en Movimiento les haya gustado. El día de hoy estamos compartiéndoles el tema del Alzheimer's y para esto tenemos la grata presencia del doctor Daniel Valerio, quien es geriatra del hospital Raúl Blanco Cervantes. Doctor, ¿cuáles son los costos económicos y sociales que conlleva el Alzheimer's? Bueno, para ponerle un ejemplo, en Estados Unidos actualmente hay 5.3 millones de personas con enfermedad de Alzheimer's. El gobierno ha declarado o ha llamado a eso la tormenta perfecta porque requiere una gran cantidad de recursos y se están quedando sin cuidadores, y los cuidadores se están enfermando. Ellos estiman el costo anual en 78 mil dólares anual. Sí, es un precio muy alto. Enorme. Nosotros en Costa Rica no tenemos datos, pero el costo de cuidar a una persona con enfermedad de Alzheimer es un costo muy alto porque es una persona que requiere asistencia y supervisión prácticamente las 24 horas del día. No estamos hablando solamente de los medicamentos, que hay algunos medicamentos que además son muy costosos, sino específicamente a lo que se requiere el cuidado diario, asistencia y supervisión constante para el baño, para el vestido, para la alimentación, para el transporte, para tomarse los medicamentos. Claro, y que tal vez existen incluso casos dramáticos de señoras o señores que se imaginan que están cocinando, abren, prenden el horno y ahí queman los zapatos por ponerlo de alguna manera. Entonces, realmente la familia sí amerita estar muy al cuidado de estas personas. Otra cosa importante en ese aspecto, y eso nosotros lo hemos investigado en la Clínica de la Memoria del Hospital, es que un hijo o una hija es principalmente el cuidador principal, valga la redundancia. Entonces, esta persona muchas veces tiene que abandonar su actividad productiva, tiene que abandonar su actividad económica o incluso estudiantes, para dedicarse al cuido de su mamá, de su papá o de su abuelo, porque nos hemos encontrado nietos y nietas cuidando a las personas afectadas de esta enfermedad. Entonces, es muy probable que en los próximos años, el país tenga que sentarse a discutir ampliamente sobre este tema y tomar decisiones importantes hacia el futuro. Claro, es un costo económico muy importante. Tomando en cuenta todo esto, doctor, ¿existe alguna manera de prevenirlo o existe alguna manera de retardar o aminorar sus efectos hoy en día que la ciencia conozca? La palabra prevención de demencia es una palabra que se utiliza hasta hace muy pocos años, digamos cuatro o cinco años a lo más. Se ha visto que las personas que hacen ejercicio regular tienen menos riesgo de sufrir demencia, tanto de tipo degenerativo como demencia vascular. Y se ha visto también que las personas que no fuman, que mantienen un peso corporal aceptable, que se controlan apropiadamente su diabetes o mejor aún, que no se hacen diabéticos o que se controlan bien la hipertensión o el colesterol alto, tienen menos riesgo de sufrir tanto demencia vascular como enfermedades degenerativas como la enfermedad de Alzheimer. Doctor, y la gente habla de demencia senil. Ahí estamos hablando de la misma demencia por Alzheimer o más bien la demencia senil abarca una mayor cantidad de demencias. Sí, el concepto de demencia senil ha ido en desuso porque da la impresión de que la persona está enferma porque está anciana o vieja y no es así. Como hemos conversado previamente, hay personas jóvenes afectadas de demencia después de un trauma de cráneo, después de una meningitis, después de un tumor, después de un evento cerebrovascular, etc. De manera que ya no utilizamos la palabra senil. Decimos nosotros en el hospital que las demencias tienen apellido y que ninguna es de apellido senil. Entonces decimos demencia tipo Alzheimer, demencia vascular, demencia después de un trauma en la cabeza, demencia por deficiencia de vitaminas, etc. Sí, doctor, en el bloque anterior al principio conversábamos de que algunas personas en la década de los 30, 40, comienzan a olvidar cosas y generalmente eso las paraliza mucho y comienzan a pensar en función de que si es Alzheimer. Sí, me gustaría como dejar muy claro eso y algún comentario suyo en esa línea. Más bien, ¿qué serían las cosas que deberían ser evidentemente llamativas para tomar en cuenta? La persistencia de los síntomas por más de seis meses. Síntomas como repetir historias y preguntas, perder objetos, dificultades para usar el teléfono, los electrodomésticos, perderse en lugares conocidos, dificultad para encontrar palabras y especialmente que ese tipo de manifestaciones le afecte el desempeño en lo que haga, ya sea en su trabajo en el campo, en su trabajo en la casa o hasta el trabajo más sofisticado. Ya estamos llegando al final de este programa, pero sí me gustaría que nos compartiera qué son los esfuerzos que realiza el Hospital Blanco Cervantes y ustedes dentro de la clínica de memoria. Nosotros hemos implementado un modelo basado en criterios internacionales para hacer el diagnóstico clínico lo más exacto posible. El otro objetivo es educar a la familia cuidadora en las estrategias que debe implementar para cuidar a esa persona en su casa y evitar hasta donde sea posible la institucionalización. Y tenemos también un programa de estimulación cognitiva para personas que tengan demencia leve o deterioro cognitivo leve, que el deterioro cognitivo leve es alguien que no está normal, que no tiene demencia, pero que está empezando a presentar los síntomas. El hospital da charlas todos los meses sobre esta enfermedad y están todos cordialmente invitados. Pueden llamar al teléfono del hospital para averiguar las fechas, que es el 25-22-77-00. Doctor, muchísimas gracias, de verdad que disfrutamos mucho de esta conversación. Y allá en sus hogares, muchísimas gracias por acompañarnos, a quienes nos ven y nos escuchen. Le agradecemos su sintonía y les recordamos que en Vivir Mejor tenemos más recomendaciones para ustedes en nuestras próximas ediciones. Que estén muy bien. Gracias. Gracias. Gracias.